Música Descubrir por qué no me lo merezco Hasta dónde está dañado mi cerebro Por qué sólo queda la que sufre dentro Para dónde fue la que parezco Lo llama disociación y está en lo cierto Con amnesia, autolesión y bloqueo Ya no estoy aquí, salí huyendo Después de tanta agresión y tanto miedo Quien se acuerde de aquella que venga Que me cuente de mí, de quién era Y me ayude a resolver el dilema No hay un solo recuerdo que no esté infecto Contaminado, invertido, envenenado, deyecto Pero, ¿acaso soy yo sólo mis recuerdos? No hay un solo recuerdo que no se acuerde de aquella